Muy buenas tardes entonces, les voy a pedir gentilmente si pueden apagar sus celulares o silenciarlos, sobre todo por el proceso de traducción que puede verse interferido. La conferencia de hoy la hemos denominado educación pública, educación privada, cuál es el giro del negocio. Durante esta semana, en el doctorado de educación que dictamos la Universidad Alberto VIII en conjunto con la Universidad Diego Portales, contamos con la presencia del académico inglés Stephen Ball. Es toda una semana en que ha venido a trabajar con nuestros estudiantes del programa y también a reunirse con académicos, profesores y a ofrecer un espacio de conversación pública como esta. Ayer tuvimos una conferencia que dictó el profesor Ball sobre lo que significa ser un investigador crítico hoy. Sobre eso nos ofreció una reflexión muy interesante que pudimos compartir en un público amplio. Hoy día la invitación, la conversación, trata sobre esta relación entre mundo privado y mundo público y mundo público en materia de educación para pensar los sistemas escolares en contextos de mercado, en contextos neoliberales. Esta conferencia que comparto hoy día con nosotros el profesor Ball se inscribe en un momento muy importante en la educación chilena. En enero, sabrán ustedes, se aprobó la ley de inclusión que busca generar condiciones o las primeras condiciones para regular mayor equidad en el sistema escolar chileno. Se prohíbe la selección escolar, el copago y el lucro en un proceso que es gradual, que lleva varios años, pero que es emblemático de que este país, nuestro país, que ha sido por décadas estudiado como un ejemplo de un país con un sistema mercantil, empieza a tomar decisiones en el rumbo opuesto y empieza a fortalecer el rol del Estado en esta regulación competitiva. Pero también estamos en otro momento muy importante en este proceso de reforma. En unos pocos días más, el Ministerio de Educación va a ingresar al Parlamento un proyecto de ley sobre reestructuración y fortalecimiento de la educación pública. ¿Qué educación pública queremos? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar? ¿Qué significa desmunicipalizar? ¿Va a tener esto un impacto positivo? Tantas preguntas que nos hemos hecho en distintas comunidades, profesionales, académicas, políticas, en un año que ustedes bien saben ha sido muy agitado en discusión, debate, disputas ideológicas sobre la educación. Les insisto, Chile, que ha sido por años un país con un sistema educativo mercantil, somos caso de estudios en universidades del mundo, justamente por ello, hoy día empieza a tomar un rumbo diferente. ¿Será suficiente? Estas dos medidas, estos dos procesos servirán para que nuestro país sea menos inequitativo, menos segregado socialmente y escolarmente. Estaremos en el rumbo correcto, transitando hacia una educación más justa, una sociedad más justa. ¿Es posible que estos cambios decanten en algo más justo si al mismo tiempo subsiste en Chile un sistema competitivo que regula que regula la calidad a partir de indicadores donde las escuelas deben competir por la subvención que reciben? En este escenario chileno, que insisto, es particular, está en proceso, está debatiéndose, lleno de desafíos y debates, Stephen Ball nos ofrece nuevas preguntas. Pero Stephen Ball está mirando el escenario internacional, no está mirando a Chile en este caso en particular. Estas nuevas preguntas complejizan, nos ofrecen más redes para pensar en nuestro sistema escolar. El profesor Ball se pregunta por las relaciones entre el mundo privado y el Estado en un sistema educativo que está mercantilizado y que se ha tornado atractivo como fuente de inversión, como fuente de lucro. Este es un fenómeno que no es chileno, es más amplio, es internacional. Se pregunta por la participación de las grandes empresas y de los privados en educación. Nos invita a pensar cómo es que fue que el negocio o que la educación se tornó en un campo lucrativo, en un negocio atractivo, de interés para grandes empresas, que es preciso mirarlo, estudiarlo, entender lo que está sucediendo al respecto y sobre todo preguntarnos, la privatización, la presencia de los privados, la educación como un negocio, ¿qué efectos sociales tiene? ¿Incrementará la segregación? ¿No? ¿Cuál será el devenir de este proceso? Contarles, ayer ya les dijimos, veo caras que estuvieron ayer, para los que están hoy, que el doctor Stephen Ball es un académico de reconocida y amplia trayectoria, experto en sociología y la educación del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, con reconocimientos académicos muy relevantes, como el título Carl Mannheim, del profesor de Sociología de la Educación, es doctor en la Universidad de Turcos de Finlandia, y a pocos días de llegar a Chile, recibió un premio muy importante, se denomina Capa Delta Pi, un premio que otorgan los académicos, las acciones académicas a intelectuales e investigadores de larga y prestigiosa trayectoria en el mundo. Para quien no los conozca, los trabajos del profesor Ball nos han permitido, en el contexto chileno, ampliar nuestra comprensión respecto a los fenómenos de la reproducción escolar, la segregación y la inequidad escolar. Sus investigaciones sobre mercados escolares, clases sociales y micropolítica escolar, entre otras, han ofrecido nuevas preguntas y perspectivas para pensar cómo el sistema escolar continúa siendo un espacio de poder, de disputa, profundamente expresivo de las dinámicas de las sociedades de las que forma parte. Bueno, sin más, termino agradeciendo la colaboración del Ministerio de Educación que ha hecho posible la organización de esta conferencia, a nuestra universidad, que también hizo posible poder invitar al profesor Stephen Ball, y especialmente a Stephen Ball, que ha compartido con nosotros esta semana. Los dejo entonces con la conferencia del profesor Ball. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido en sus comentarios y por haberme invitado a presentar hoy sobre la privatización. No voy a hablar sobre Chile. Como saben, ustedes saben todo lo que tiene que ver con Chile. Yo quiero hablar un poco, como María Teresa explicó, sobre el contexto más amplio de las tendencias de la privatización en una escala global. Pero estas cosas tienen relaciones en una variedad de formas de lo que está pasando aquí en Chile. Y también indican algunas cosas que podrían suceder, podría suceder acá en Chile. Por lo tanto, su importancia no es solo en cuanto a lo que está pasando en algunos otros lugares específicos, pero la relevancia de lo que está sucediendo en esos otros lugares y lo que podría suceder aquí en Chile, también en el futuro. Y aunque Chile, obviamente, es un sitio donde la privatización se ha llevado a un extremo, también quisiera sugerirles que Chile puede no ser tan extremo como tan extremo. Hay muchas formas variadas de privatización que no han, aún no han llegado o impactado a Chile. Entonces, quiero hacer seis cosas. Y bueno, lo que voy a hacer tiene relación con seis temas. Quiero destacar que la privatización es una tecnología móvil, se mueve por el mundo y toma diferentes formas en diferentes lugares. Y es importante no solamente entender estas diferentes formas, sino que también entender los procesos de la movilidad, cómo procesos de privatización se van moviendo. Quiero darles algunos ejemplos de la movilidad, el reensamblaje de la privatización en diferentes partes del mundo. Y también quisiera sacar la idea de privatización, desempacarla y ver las diferentes formas de privatización. Existe una tendencia de simplemente pensar en la privatización como una cosa, pero en realidad es un fenómeno multidimensional complejo. Y es importante entender esta complejidad y este aspecto multidimensional. Pero también es importante entender la diversidad de actores involucrados en la privatización. Hay una variedad de diferentes organizaciones, instituciones y empresas que tienen intereses en la privatización y en diferentes formas de privatización. También es importante, creo, entender el rol del Estado en cuanto a la privatización. Existe la tendencia en el análisis y los pro-neoliberales de presentar un conflicto, una antítesis entre el Estado y el mercado. En forma simple, yo creo que eso está equivocado. Tenemos que entender el Estado en su forma constructiva y su relación constructiva en relación al mercado, en su relación necesaria en relación al mercado. Voy a referirme un poco a esto también. Pero lo que voy a hacer entonces es más en la amplitud que en la profundidad. Quiero ver una variedad de lugares. Por lo tanto, algunos de los temas que me refirí, voy a verlo solamente levemente. Y si quieres, podemos ver eso después más en detalle si quieren discutir ciertos puntos. Por lo tanto, para revisar esto, la privatización está dentro de la lógica general del neoliberalismo. Es la racionalidad principal política que defina la experiencia global económica política en este momento. Y David Harvey capta esto muy bien. La lógica del neoliberalismo es el bienestar humano puede ser avanzado con la maximización de la libertad emprendedora dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de la propiedad privada, las libertades individuales, mercados libres y el libre comercio. Esa es la lógica en abstracto, pero en la práctica no funciona así, pero así es el punto de partida para pensar sobre la privatización. Y luego se refiere que el neoliberalismo es un sistema de pensamiento que predomina después de empezar el entendimiento de sentido común con los conceptos que después son axiomáticos y son verdades axiomáticas. Y después podemos ver varios aspectos de la racionalidad neoliberal o del pensamiento neoliberal ya han entrado en el reino del sentido común, no solamente en el sentido común de otros, sino que también en el sentido común de nosotros, de ustedes y yo. Y es a veces bastante difícil pensar en hasta qué punto estamos atrapados en el neoliberalismo. Hacemos neoliberalismo todos los días, pensamos neoliberalismo todo el tiempo, nos relacionamos entre nosotros en relaciones neoliberales todos los días. Y no es algo que sucede afuera, ahí en la economía política, el neoliberalismo también sucede aquí, adentro y acá también. El neoliberalismo con una N mayúscula es en los negocios, son el Estado, y un neoliberalismo con una N minúscula es cómo vivimos, cómo hablamos y cómo nos relacionamos. Un ejemplo entonces. Este es José María Aznar, el primer ministro de España, el último primer ministro que habló en un foro de Europa de libertad y educación organizado por el ACADE. Y dio un ejemplo bastante simple de la epistemología de la reforma neoliberal. La educación en España, dijo, ha sufrido en los últimos 20 años el monopolio de proyectos educacionales fallados e insolventes que lo usaron como un instrumento para formar la sociedad según sus prejuicios. Gente joven y su futuro son las víctimas principales de estos sueños de ingeniería social. Y lo que quiere decir con esto es que el gobierno, el Estado, y este mensaje lo repite y lo propaga y se extrapola y se retipite constantemente. Y se basa en la noción que a veces se llama la fobia estatal o del Estado. Como dije anteriormente, es que hay una posición fundamental entre los intereses del Estado y las actividades del Estado y los intereses y las actividades de un mercado libre. Y esto puede haber sido verdad a principios del periodo del neoliberalismo. No es verdad del neoliberalismo. El Estado es fundamental y crucial, esencial, a la relación neoliberal económica en relación al mercado libre, a la privatización. En el periodo actual, contemporáneo, el Estado es uno que hace el mercado. La expansión de las actividades privadas hacia la vida social, cada vez más áreas que antes considerábamos inapropiadas para lo que es las relaciones de mercado. Esa expansión ha permitido y facilitado y ha regulado también y es regulado por el Estado. Hay dos cosas que están sucediendo. Los límites entre el Estado y la economía están cambiando. Y el Estado está involucrado en mover ese límite. Y como parte de este proceso, la forma y modalidades del Estado están en sí cambiando. A medida que el cambio hace que los mercados para el neoliberalismo también se van reformando. La naturaleza del Estado y las formas de gobernanza de lo que usa están cambiando. De hecho, lo que estamos comenzando a ver es una mezcla nueva, diferente, en el balance entre la burocracia, mercados y heterarquía. Lo que creo decir es la participación de una diversidad de otros jugadores, diferentes instituciones sociales, las actividades que antes nos relacionábamos con el Estado, el trabajo del Estado, las políticas, las conversaciones de políticas, la entrega de servicios están realizados por una diversidad de actores y agencias y organizaciones en diferentes lugares. El Estado está alejándose de la entrega de servicios, de actividades de políticas y está dirigiendo las políticas a unas instancias que a veces se le refiere como metagobernanza o metagobernabilidad. Entonces, la forma de manejar la población se está cambiando, se está cambiando desde el Estado al sector privado. A medida que el Estado va desmantelando su sistema regulador moderno y está subcontratando a empresas estos servicios, está subcontratando sus propias actividades y lo está desmantelando al mismo tiempo las estructuras del poder y el conocimiento y las profesiones específicas que formaban parte sólida de los gobiernos disciplinarios anteriores. En este cambio, en esta reforma del Estado, en estos límites que van cambiando entre el Estado y la economía, el profesional está cada vez más redundante, es cada vez más irritante, una barrera. El profesional es el actor clave del modernismo temprano. En el contexto del neoliberalismo, el profesional es irrelevante. Voy a referirme a esto después. Pero dentro de esta relación, esta dependencia del mercado del Estado, también existen contradicciones y se pueden ver en forma dramática aquí en Chile. La lógica del mercado, de la competencia y las opciones, es la diversidad e innovación. La oferta ofrece una variedad de productos sobre los cuales uno puede elegir que tienen diferentes precios, diferentes características y de diferente calidad. También es la naturaleza de un mercado clásico. Pero el Estado, en relación a la educación, tiene sus propios intereses. El Estado está interesado en la educación en cuanto a la autoridad política y la cohesión social, la mantención y reproducción de la ciudadanía. También tiene intereses económicos en la producción de capacidades y destrezas y las necesidades del mercado laboral. Y en este sentido, el Estado tiene un interés en regular el mercado. Por lo tanto, con lo que terminamos aquí, una contradicción entre la opción y la estandarización. La regulación resulta en estandarización y opción exige diversidad. Por lo tanto, esta relación es dependiente del mercado del Estado. También es una relación contradictoria. Y hay otra contradicción en todo esto. Lo que a veces se olvida en el análisis de la privatización en estas cuentas abstractas de los procesos de privatización es que, como usted está abordando aquí en Chile, que al final lo que interesa aquí son las ganancias. La única razón, voy a cambiar eso, no, la principal razón que los proveedores privados que están interesados en la educación es la ganancia. El lucro tiene la responsabilidad con sus propietarios o accionistas de generar ganancias. Por otra parte, el Estado está interesado en el rendimiento, el desempeño, los estándares, y estas dos cosas no necesariamente funcionan bien en conjunto. El ejemplo obvio de esto, y voy a dar un ejemplo específico en un momento, es que para un proveedor privado a gestionar una escuela, la generación de ganancias depende de disminuir los costos en remuneraciones. En la mayoría de las escuelas del sector público, los salarios es más o menos del 80, 90% de los costos del presupuesto de una escuela, un proveedor privado, si vas a entregar ese servicio a esa escuela y quiere generar una ganancia, donde se ahorra en los costos, entonces disminuir los salarios, reducir los gastos en remuneraciones. Y esa es una de las razones por la cual mis profesionales están cada vez más un irritante, porque los profesionales cuestan más que los no profesionales. Profesores que son educados, preparados, los calificados, cuestan más que los que no están calificados y que no tienen educación. Por lo tanto, por un lado, el proveedor privado quiere bajar los gastos, reducir el número de profesores, reducir el número de profesores calificados, pero el Estado por sí necesita ciertos niveles de desempeño y de calidad. Entonces, por lo tanto, aquí existe una contradicción. Ahora vamos a volver entonces al tema de la movilidad. Luego vamos a ver estos temas más generales en un momento. La privatización, entonces, es un fenómeno global, como ya dije. El proceso de la privatización está en función en muchos países diversos en todo el mundo. La privatización se mueve en todo el mundo, por redes, por relaciones, por personas, actividades, conexiones, por el turismo de políticas, la relación entre los gobiernos, a través de los movimientos diferentes, los emprendedores de políticas, entre diferentes localidades, por la defensa de estos think tanks. Y a medida que se van moviendo las políticas, simplemente no viajan a través de lo que son las políticas, van cambiando el panorama de las políticas y contribuye la interpenetración de lo que eran los sitios de hacer políticas. Y ahora el surgimiento de estos sitios que hacen las políticas que van más allá de lo que son los contextos nacionales. No estoy hablando de estas agencias multilaterales, estoy hablando de, en contextos privados, de lo que es hacer las políticas. Un ejemplo, entonces, de una red de este tipo y de esta movilidad es la red Atlas. ¿Alguien ha visto esto? Esta red de Atlas, que está basada en Washington, D.C., está con muchos fondos neoliberales, es un incubador y think tank. Esta red, Atlas, apoya o auspicia o ha contribuido a la producción de más de 300 think tanks neoliberales en 80 países en el mundo, en Estados Unidos y 79 otros países. El Instituto Cato es otro de los institutos americanos, estos think tanks que forman parte de esta red, de think tanks. Y este es uno de sus documentos, esta es la reiteración de lo que es la racionalidad neoliberal. Las empresas educacionales o estos emprendedores educacionales están entrando por mayor al mercado de la educación con productos, servicios, para estudiantes de todas las edades. Y el énfasis, yo diría, es sobre lo que es la eficiencia en términos de costos. Y es el punto que yo quiero decir, es sobre la necesidad de cortar los costos, de reducir los costos con el fin de obtener ganancias. Esta es una cita antigua, pero incluso en este momento, en esa época estaban hablando de ser responsables del 10% de los 740 billones que es lo que están en el mercado de la educación en Estados Unidos. Existen cuatro integrantes de esta red Atlas aquí en Chile. Hay otros también. Algunos quizás los conocen o conocen a personas que trabajan en algunas de estas instituciones. ¿Puedes hablar con ellos sobre esta red Atlas y su trabajo y los movimientos de la racionalidad neoliberal? ¿Alguien aquí trabaja para alguna de estas instituciones? ¿Ustedes reconocen estas instituciones? Entonces, estas organizaciones están unidas en una red internacional de defensa neoliberal, de promoción neoliberal y reciclan y rehusan material que se desarrollaba en otras, otros think tanks neoliberales en otras partes del mundo. Tienen visitas que vienen a presentar sobre ideas neoliberales, documentos que son publicados que se basan en la experiencia que se tienen en otros países, se hacen contactos con gobiernos y con otros sitios claves que hacen políticas. Estas son las actividades de diseminación de lo que es la racionalidad neoliberal. Una de las cosas entonces en las que he participado en los últimos años es tratar de hacer un ploteo, un diagrama de cuáles son estas relaciones. Y está involucrado en generar estas artísticas muy interesantes, esta red de políticas y estos mapas. Y esto proviene de una de las más recientes investigaciones que hice y debo decir que tienen que tener claro que es una parte pequeña de una red mucho más grande, incluso eso está centrado en India solamente. Pero estas conexiones están vinculadas con otras organizaciones en el mundo. Siempre existe un problema de presentar estas, porque mientras más partes de la red tú incluyes aquí, y cada vez más negra está la página y ya no se puede leer nada. Desde luego que no se puede leer cuando se tiene toda la red en pantalla. Por lo tanto, esto es una de las cosas que yo he tratado de hacer, que es hacer un mapeo de las relaciones implicadas en estas redes. Pero además de esto, tratar de entender el trabajo que implica hacer que las cosas son móviles mediante la red. Por lo tanto, se va moviendo lo que es el mapeo estático a entender el proceso de la movilidad a través de la red. Son dos etapas en realidad. Uno es mucho más fácil que el segundo. Y lo más reciente, o el trabajo más reciente, uno está centrado en África, cuatro países en África, Sudáfrica, Kenia, Uganda y Ghana. Y el otro trabajo está centrado en India. Y una de las cosas más interesantes que está pasando en India en este momento es el desarrollo rápido y creciente adopción de formas de relaciones públicas-privadas que se basan en el sistema que se tiene en Estados Unidos de charters y de las academias en Inglaterra. E incluso algunos de los participantes, actores involucrados en la diseminación de estas ideas de políticas a través de India lo hacen organizaciones de Inglaterra y organizaciones de Estados Unidos, pero en asociación con think tanks locales y organizaciones locales. Por lo tanto, aquí en la primera cita de Aritam Vermani, él trabajaba antes para una organización que se llamaba ARC India. ARC es una empresa social de caridad que está basada en Inglaterra y que está al cargo de academias. Y es el director de la oficina en India. Y otro, habemos dos aquí, tres de hecho, actores importantes o claves que participan en el desarrollo de un programa de excelencia escolar en la ciudad de Bombay, que están basados en Charters, son McKenzie. El grupo Boston Consulting, son dos empresas privadas, de gestión privada, y la fundación que sale ahí en pantalla. Son fondas filantrópicas que son Michael, Susan Down, de las computadoras Dell. Lo que está avanzando ahora es la adopción de una forma de política de una asociación privada pública que se usa para reformar la educación y el sistema de educación y trae nuevos actores para que estén a cargo de las escuelas estatales o colegios estatales. Pero al mismo tiempo, las formas de gobernabilidad o de gobernanza que operan en la educación india también están cambiando con nuevos actores y nuevos sitios que están participando en los procesos de gobernabilidad. Y si están interesados en estos proyectos, existen varias publicaciones que están surgiendo que hablan sobre el trabajo de estos proyectos y pronto publicarán un libro. Se iba a llamar, siguiendo la política, estas redes de política educacionales, pero no les gustó a los publicadores, parece que se llamar educación.net o algo así. Al decir eso, quisiera enfatizar que es importante ver la privatización como parte de un paquete de reformas, un paquete interrelacionado. Padre Sebrecht llama esto al GEM, la reforma de educación global. Entonces los mercados y la privatización, lógicamente, se asocian a menudo con estos esquemas de opciones de los padres, también se asocian con esquemas para presentar formas de administración en las prácticas de las escuelas y también la introducción de sistemas de medidas y comparación, sistemas de desempeño que se utilizan para comparar y juzgar el desempeño de las escuelas. Todo esto se reúne y al trabajar unidos, producen cambios, no simplemente las escuelas, sino a lo largo del sistema educativo como un todo, de hecho, como yo estaba a punto de sugerir, el cambio es más generalmente en la forma de gobernanza y en las modalidades del Estado. Entonces esto es una forma de juntar cosas para la reforma que hace tipo de trabajo. Entonces la medida y la comparación no son simplemente mecanismos para juzgar el desempeño de las escuelas, sino que funcionan para poder hacer que el trabajo de las escuelas se vuelva parte del trabajo profesional y luego son parte de los contratos que se pueden contratar con proveedores privados para las escuelas. Es una serie de movimientos y de mecanismos aquí a través de los cuales las medidas y la comparación contribuyen a la construcción de una infraestructura que permite etapas adicionales de privatización del sistema educativo y también la residualización o reconfiguración de la práctica profesional. Las medidas y la comparación también ofrecen herramientas muy poderosas y efectivas para la educación dentro de las instituciones y dentro del sistema como en todo. Son mecanismos muy efectivos de dirección del gobierno. En vez de decir a las escuelas lo que deben hacer o a los maestros lo que deben hacer, uno puede cambiar los indicadores y uno cambia los objetivos y las medidas de desempeño y así los maestros y las escuelas como en todo van a responder frente a estos cambios. Entonces no hay que decirle qué hacer, solo hay que establecer objetivos diferentes y esto opera de la misma forma dentro de las escuelas. La gestión del desempeño es una forma muy efectiva de cambiar las prácticas de los maestros, entonces se establecen objetivos y metas diferentes y van a cambiar sus prácticas para poder lograr estos objetivos y metas. Al mismo tiempo hay que retrabajar su sensibilidad profesional porque en efecto lo que ustedes les dicen es que ya no necesitan pensar en lo que hacen, solo deben responder frente a los requisitos de los indicadores fijados o establecidos para ustedes y a menudo les podemos ofrecer programas y procedimientos que les van a llevar a la posibilidad de hacer todo esto. Entonces una vez que hayan avanzado en este sentido ya podrán decir, bueno, ¿acaso necesitamos profesionales altamente calificados para hacer todo esto? ¿Acaso no podríamos tener otros actores que conocen el tema, pero no tienen ningún conocimiento pedagógico que puedan operar los programas y lograr los indicadores? Y como tercer ejemplo, la evaluación y la parte analítica de los datos, que es otro uso de la evaluación, el uso de la evaluación y indicadores de desempeño para monitorear el aprendizaje de los alumnos y para hacer intervenciones de aprendizaje, esto como técnicas y como software y como programas son oportunidades para lograrse de estas prácticas. Alguien tiene que hacer el trabajo analítico y alguien debe diseñar los programas de software que pueden utilizar las escuelas para hacer su propia analítica de datos en sus alumnos y estos serán resueltos por los negocios para los gobiernos y para las escuelas. Hay toda una gama de relaciones aquí que involucran tanto la reforma del sistema educativo y dan oportunidades para lograr el lucro. Y bueno, entonces, como ya había tratado de indicar que hay varias formas de privatización y yo quisiera dedicar casi el resto del tiempo que me queda al ensayar estos. Algunos son muy directos, no hay que decir mucho al respecto, otros son algo más complejos. La forma clásica de lograr la privatización es, por supuesto, la venta, o sea, uno vende servicios públicos y recursos públicos al sector privado y deja a estos privados para que se puedan encargar de estos servicios con cierta cantidad de regularización. Cuando yo estaba creciendo y volviéndome adulto, que es el caso para varios de ustedes en Chile, las teleconexiones, el agua, el gas, la electricidad, el carbón, el acero, los correos y también British Airways, la línea aérea, todas eran nacionalizadas, o sea, todos eran propiedad y administración del gobierno, al igual que ustedes, sus líneas aéreas y sus sistemas de utilidad pública, o sea, el servicio público, supongo que sus minas y ninguno de estos ya son servicios gubernamentales, todos ya son empresas privadas, y son propiedad de compañías privadas o de compañías públicas con accionistas, y su raciocinio es lograr generar utilidades. Entonces, bueno, yo vivo en Londres y mi agua es suministrada por Thames Water, en otras partes de ese país hay otros proveedores, en cuanto a gas y electricidad, uno puede optar por contratar varios proveedores, uno puede optar por EDF o British Gas, que solía ser la compañía nacionalizada. Y también hay otra dimensión de todo esto, porque Thames Water, durante varios años, desde los fines de los años 90 hasta 2009, era propiedad de una compañía alemana, y se privatizó, pero también se desnacionalizó en otro sentido, ahora es propiedad de un banco australiano, entonces recibo mi agua de un banco australiano. EDF, Energía EDF, que es otro gran actor o proveedor de gas y electricidad, es el brazo comercial del sistema de energía nacional de Francia, que solía ser hasta 18 meses atrás, era propiedad del gobierno francés, ahora han vendido la mitad de EDF al sector privado. Así que los hogares en Gran Bretaña, algunos compran su electricidad de una compañía francesa nacionalizada en el Reino Unido, en el sistema de ferrocarriles, Scotch Rail, ferrocarriles de Escocia, o sea el sistema de ferrocarriles de Escocia, es una franquicia de una compañía que se llama Bellio, y Bellio es el brazo comercial de los ferrocarriles nacionales de Holanda, así que los ferrocarriles de Escocia son privatizados, pero es propiedad de una compañía holandesa nacionalizada, la privatización es muy complicada. Y es importante yo creo entender las implicaciones de algunas cosas, y bueno, voy a citar un ejemplo muy específico de las implicaciones para la educación incorporadas aquí, entonces aquí tenemos la forma más simple y más clara de privatización, venderla, el gobierno lo vende, pero lo guarda esto en su bolsillo, pero suelen venderlo menos a lo que vale, pero hemos visto que todo esto ocurre en varias partes del mundo durante los años 80 y 90, muchas partes estaban vendiendo sus servicios nacionales básicos a algunos otros países que no querían hacerlo, por ejemplo, Grecia, ahora debe vender todos sus servicios públicos como parte de sus objetivos de reducción de deuda, de acuerdo con sus crisis financieras y los préstamos que tienen del Banco de Desarrollo Europeo, tienen que reunir 50.000 millones de euros a través de la privatización de aquí al 2022. Bueno, el segundo tipo y el tercer tipo de privatizaciones se vuelven un poco más complicados, pero la primera parte, o sea, bueno, tomando prestado el término de Richard Hatcher, son privatizaciones endógenas, lo que quiero decir con eso es que en vez de vender los servicios públicos al sector privado, los servicios públicos deben actuar como si fueran parte del sector privado, entonces siguen siendo parte del patrimonio nacional, siguen siendo propiedad del gobierno, pero deben actuar como si fueran negocios, deben ser empresariales, y comerciales y competitivos, y deben buscar una utilidad y deben incorporar las sensibilidades y prácticas y métodos de los negocios para volverse más como negocios y más parecido a los negocios. Entonces, en este proceso, en el Reino Unido, en muchos países más en el mundo y ciertamente hasta cierto punto en Chile, han afectado a las escuelas y a las universidades y institutos profesionales ya competen para lograr tener más clientes y tienen modelos que se basen en el sector privado, entonces no se vuelven negocios del sector privado, deben comportarse como si fueran del sector privado. Entonces, esto se ve acompañado a menudo por la introducción de la competencia y la forma de mercado en el sector privado, entonces las empresas públicas compiten entre sí, como lo hacen las escuelas estatales, compiten entre sí y también con el sector privado. Ahora, la tercera forma de privatización se llama la privatización exógena, y en este caso, nuevamente, no es la venta de servicios públicos al sector privado, en este caso, estos servicios públicos siguen siendo parte del sector público, pero tienen contratos para que los proveedores privados los puedan gestionar, entonces son parte del Estado aún, pero son gestionados y manejados por los proveedores privados, y esta es la base para muchas asociaciones públicas privadas en varios países en el mundo, y cada vez más servicios son administrados, no son propiedad, pero son administrados por proveedores privados. Y pueden apreciar que en Inglaterra, y muchas de estas cosas son específicas para Inglaterra, comparado con Escocia o Gales o Irlanda del Norte, entonces si quieren escribir estas cosas alguna vez, no, deben escribir Reino Unido, esto es Inglaterra, tenemos distintos sistemas educativos en Inglaterra, en Escocia, Gales y el Norte de Irlanda, entonces estoy compartiendo ejemplos que tienen que ver con Inglaterra. En Inglaterra, ahora, gran parte del trabajo de back office, el trabajo administrativo de las escuelas ya es realizado por compañías privadas, gran parte de la capacitación técnica de personas como los técnicos científicos, como los técnicos científicos, que es realizado por el sector privado, y las compensaciones y también las nóminas de las escuelas son administradas por privados, el suministro de profesores para sustituir para los profesores que faltan realizar por compañías privadas, y el trabajo de infraestructura en las escuelas es casi exclusivamente realizado por privados, si se debe reemplazar una ventana al limpiar la escuela. Entonces el corte del pasto en las canchas, todos son contratados a compañías privadas, muchos programas y servicios de desarrollo ya son gestionados por proveedores privados, privados, entonces ahora el servicio de carreras que les da consejos sobre su futuro vocacional y capacitación vocacional, es un esquema que se llama conexiones que es realizado por proveedores privados, esquemas para desarrollar aptitudes de liderazgo de los maestros y para preparar los líderes, un programa que se llama Los Líderes del Futuro, es realizado directamente por un negocio, pero una fundición filantrópica que es financiada por un negocio. También tenemos en Inglaterra la contratación o externalización de escuelas, algo que se llama academias, que son muy parecidas al modelo de escuelas charter de Estados Unidos, también tenemos escuelas gratuitas, es una escuela libre que debe ser innovadora y fundada por cualquier grupo que pueda presentar un plan convencente para la educación de los niños en su localidad. Y estas academias y escuelas libres son propiedad de grupos de caridad de distintos grupos religiosos y asociados de padres, siguen siendo parte del sector privado, pero no son propiedad del sector privado, o sea, del sector público y sus empleados. Y bueno, también, y volviendo a un modelo anterior, también vendimos el sistema de exámenes, o sea, hay cinco grupos de exámenes que se utilizan para los empleos, para el acceso a la universidad. Cuatro de estos directorios ya son manejados por privados. El Edexcel, el más grande, es propiedad de Pearson, la compañía de educación más grande del mundo, y volveré a hablar sobre ellos más adelante. También se inspeccionan regularmente estas escuelas y son organizadas de acuerdo con las normas de una agencia gubernamental. El trabajo de las inspecciones es contratado a compañías privadas. Hay cinco compañías que tienen los contratos nacionales para inspeccionar a las escuelas. Y hay una cantidad de municipalidades y autoridades locales de educación que ahora son contratadas a proveedores privados. Esta mañana recibí un correo que me decía que los servicios de educación en Worcestershire ya se van a contratar a Badcock International, una gran compañía de ingeniería y servicios multinacional, durante un plazo de cinco años por 38 millones de libros. Badcock ha anunciado que tiene la intención de despedir a 134 personas. Ahora los costos principales en administrar las autoridades locales de educación son personal sueldos. Badcock va a reducir su nómina al despedir a 131 personas. Gran parte de estas cosas operan en Estados Unidos. También como yo indiqué anteriormente, el Staccato Institute hizo una noción de las actividades que se llaman EMO. que se monitorean por el Centro de Políticas de Educación Central. Si quieren, conocen más sobre los EMO y la actividad de los proveedores privados en Estados Unidos, aparte de los informes específicos de los que se produce todo el tiempo. Entonces se produce una revisión anual sobre la participación de los proveedores privados. Pero en el momento, como yo sugiero aquí, 178.000 alumnos en Estados Unidos asistan a escuelas operadas por organizaciones de gestión, son estatales o públicos, pero privados los administran. Y un 20% de estos son manejados por organizaciones de otro índole. Entonces yo puedo hablar sobre esto aparte. Como se indica aquí, un 27% de las escuelas en línea o a distancia son de propiedad de compañías de confines de lucro que lograron el progreso anual adecuado. Entonces hay varias organizaciones de escuelas Charger que quieren decirnos que son muy efectivos y que tienen altas normas, pero no es la conclusión que indica el reanálisis de la estadística que hizo el Centro de Políticas Nacionales de Educación, tampoco es el caso. Ahora, yo lo estoy diciendo, tampoco es el caso en las academias de Inglaterra. Entre los varios proveedores de las academias en Inglaterra actualmente, hay 19 de las organizaciones que administran cadenas de escuelas. Entonces yo me han puesto el gobierno en pausa, o sea que no pueden abrir ni administrar más escuelas porque se ha visto que son inadecuados en cuanto a su gestión y desempeño con las escuelas. Entonces, aunque el gobierno no quiere colocar un énfasis específico frente a su falta de capacidad, ha prevenido que estos administran nuevas escuelas. Entonces esto incluye la más grande, una organización que se llama IAC, que administra 70 academias. Y es verdad que este modelo de contratación es válido en muchas partes más en España, el sistema de escuelas concertadas que son administradas privadamente, principalmente por organizaciones católicas, religiosas, pero son parte del sistema estatal y financiadas por el Estado. Y nacionalmente, ahora en España, solo un poco más de la mitad de todos los alumnos asisten a escuelas concertadas. Al igual que en Chile, las escuelas municipales ya son minorías en cuanto a la proporción de alumnos que reclutan. Y otro ejemplo muy interesante es el país de Suecia. Suecia ahora tiene más o menos el 20% de sus alumnos que se educan en escuelas libres financiadas por el Estado. Son escuelas estatales que son administradas y propiedad en gran parte de proveedores privados. Hay grupos religiosos y de la comunidad también, pero la mayoría de esas escuelas libres son administradas por proveedores privados para lograr utilidad. En el caso de Suecia... En el caso de Estados Unidos es para con fines de lucro, y en el caso de Inglaterra, en este momento no se puede generar lucro con escuelas estatales o colegios estatales, por lo menos no en forma directa. Por lo tanto, en Suecia hay 900 escuelas de este tipo que tienen alrededor de 80.000 alumnos que van desde los menores hasta 18 años de edad. Y el grupo más grande de estas escuelas es administrado por una empresa que se llama John Bauer. Y esta es la escuela de John Bauer y es uno de sus sitios web que se refiere a una escuela en Omio en el norte de Suecia y se refiere un poco a la de las cosas. Tienen cinco problemas principales, negocio, música, educación deportiva, y se centra en tres esquemas, tecnología, información de la tecnología, emprendimiento y salud. Perdón, tecnología y información, en el 2009 John Bauer lo compró una empresa que se llama Axel. Axel es la empresa de capitales más grande de Dinamarca con inversiones de 14 billones de cronas danesas y que están en el sector de la comida para alimentos, productos para animales, moda y otras empresas. La mayoría de las escuelas estatales en Suecia eran propiedad de una empresa privada de Dinamarca. En el 2014 Axel anunció que iba a cerrar y vender todas sus escuelas porque ya no eran rentables o lo suficientemente rentables. Por lo tanto, esta es la situación donde 80.000 alumnos en escuelas estatales se vieron en la situación que de un día para otro, literalmente de un día para otro, se anunció, dijeron que se rían sus escuelas debido a que las ganancias en el fondo es lo más importante en estas escuelas y estas escuelas no eran rentables. Por lo tanto, aquí hay otro tipo de tensión entre los intereses nacionales y el interés comercial. Vale decir que el gobierno sueco se vieron afectados por esto, se sintieron incómodos, sería la palabra, una forma bastante leve de describir su respuesta ante esto. La ironía de esto es que el ministro de Educación en el 2014 era exactamente la misma persona que introdujo esta política que permitía la creación de estas escuelas libres en el año 99. Lo interesante es que cambió su posición en cuanto al rol que tienen las escuelas libres en la educación sueca. Y todo esto está afectado por el hecho que, a pesar de que las escuelas libres de Suecia tienen una matricula en una demografía de niveles sociales más altos que con las escuelas municipales, no tienen mejor desempeño. La lógica de introducir estas escuelas libres era mejorar los niveles, pero no funcionó. Y de hecho, en las tres rondas de PISA y las pruebas de PISA desde el año 99, la posición de Suecia ha bajado en cada una de estas encuestas. Y esto ha causado cierta ansiedad política en Suecia en relación a la política educacional. Otro ejemplo sueco es Kunskapskolen. Es otra de las empresas. Tiene 33 escuelas libres en Suecia y también tiene tres escuelas en Inglaterra también, tres academias en Inglaterra. La administra, no es con fines de lucro, pero también tiene el mismo enfoque a la pedagogía. Y su enfoque es el portal de aprendizaje. Se basa en un software para que es enseñanza y aprendizaje mediante el cual los alumnos se juntan ocasionalmente con su profesor y que les da tareas y que luego se hace mediante el computador, mediante el portal de aprendizaje y lo pueden hacer en la escuela o en sus casas. Tiene dos efectos. Es que no se necesitan tantos profesores o maestros y tienes más computadores que profesores. Y lo segundo es que se necesitan menos edificios porque los alumnos no están ahí físicamente tanto. Por lo tanto, se ahorra dos veces. Se ahorra en salarios y se ahorra los costos de edificios. Los Kunskaps Golan también operan escuelas en Arabia Saudita y también en India. Y están desarrollando tecnología educacional y soluciones educacionales. Es un software en relación con Saab, en asociación con Saab, que es de contratistas de defensa y seguridad. Antes fabricaban vehículos, autos, automóviles, pero vendieron ese negocio. El otro tipo de negocio es el crecimiento de estos negocios educacionales multinacionales. Ahora hay negocios que operan en muchos países que funcionan en todas partes del mundo. Empresas tales como Cambridge Education en Inglaterra, o Mott MacDonald, North Anglia, Babblecock, Edison y James en Estados Unidos, y James que está en el Medio Oriente, que es lo que son los sistemas de gestión de educación. Cambridge Education se fundó en el 96, que son dos inspectores municipales, o funcionarios municipales. Ahora es una subsidiaria de Mott MacDonald, que es una empresa internacional de administración y ingeniería, y que están enfocadas en lo que son en construir diferentes sistemas de transporte. Y ahora tiene una división de educación, que es Cambridge Education. Y Cambridge Education funciona en 60 países en el mundo, entrega servicios de educación expertos, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y en todo el mundo, vende servicios directos con escuelas, con gobiernos locales, nacionales, y también trabaja en forma internacional para entregar diferentes programas. Me pasé de nuevo. Una de estas empresas se llama Pearson. Como mencioné anteriormente, Pearson es la empresa educacional más grande del mundo. Tiene ingresos anuales de un sobre de 5 billones de libras. 8 mil millones de dólares. Al año son sus ingresos. Entregan una variedad de servicios educacionales que ahora se enfocan más en lo que es una integración vertical. Es decir, ofrecen servicios administrativos, servicios de curriculares, administrativas, servicios pedagógicos, mediante un software de aprendizaje y enseñanzas y servicios administrativos en cuanto a la organización de colegios y en la matrícula de alumnos. Y se puede, de hecho, comprar todo un paquete de organizacional de Pearson para ejecutar, para administrar una escuela, un colegio o una universidad. Y en los últimos 18 meses, Pearson ha estado reinventándose. Está cambiando la naturaleza, por decirlo así, de su negocio. Ahora se presenta no como un negocio. Y se puede ver, visiten su página web, van a ver que ya no son un negocio, sino una empresa con fines sociales. Por lo tanto, su actividad principal es ayudar a cada más personas para que mejoren sus vidas mediante el aprendizaje, y esto se puede medir. Y toda esta noción, entonces, de ganancias y en el negocio, ya no aparece aquí en pie. Lo que están diciendo ahora es que nosotros podemos hacer del mundo un lugar mejor. Podemos asegurar que todos en el mundo puedan aprender mejor. Podemos demostrar un impacto medible en la sociedad mediante nuestros productos. Y la forma que lo han hecho es adjuntar medidas e indicadores a todos sus productos. Desarrollar una rama de investigación que desarrolla estudios y mediciones que revisan y ven el impacto que tienen sus productos en diferentes lugares. Por lo tanto, van a demostrarnos su impacto positivo en el aprendizaje y en el mundo social. El otro aspecto también es que están buscando reposicionarse como un actor de políticas poderoso en lo que es la educación. En su informe anual del 2012, en su memoria del 2012, mostraron cómo están ayudando a formar lo que es el debate global sobre lo que es la educación y el aprendizaje. Esta política de educación y de aprendizaje. No solamente quieren mejorar el mundo y que sea un lugar mejor, sino que también quieren formar lo que nosotros entenderíamos, cómo se vería ese lugar mejor. Por lo tanto, ellos quieren sentarse en la mesa de lo que son las políticas, afectar los cambios en la educación y luego vender a los gobiernos los servicios que van a hacer esos cambios. Por lo tanto, como parte de este enfoque, en el 2014, la empresa publicó lo que es el informe de la curva de aprendizaje y tiene un banco de datos y un sitio web relacionado con esto y ustedes pueden ir a visitarlo. Y la idea de esta una muestra gratis es ayudar a los gobiernos y profesores y estudiantes para que entiendan lo que es una educación efectiva. Entonces, este banco de datos lo que hace demuestra lo que funciona. Y esto es para informar a los que hacen las políticas de gobierno. Por lo tanto, si ustedes quieren cambiar su sistema educacional y quieren mejorar su sistema que sea más efectivo, entonces pueden ir a nuestro banco de datos y pueden revisar lo que funciona. Pueden ver las pruebas ahí y ver cuáles son los programas, cuáles son las iniciativas y las intervenciones que realmente funcionan y que tienen efectos, que mejoran los estándares y que mejoran el desempeño. Y esto, desde luego, es nuevamente, como dije, tiene que ver con la analítica de datos. Y quieren vender estos servicios de analítica de datos a los gobiernos y también a las instituciones en todo el mundo. Como también la OECD, que también están interesados en algo parecido, la OECD estuvo un poquito, se vio medio afectada, entre otras cosas, por Pearson, porque Pearson usó todos sus datos de los informes de PISA y otros tipos de fuentes de datos que están en el sector público, que luego reanalizaron e hicieron la base para sus informes. Entonces, Pearson no tuvo que pagar ninguno de los datos que ellos usaron en sus informes. Lo otro también que quiero decir sobre Pearson es lo que también ha estado participado en la investigación de estos dos proyectos que yo mencioné, es que Pearson también están interesados en fomentar y desarrollar escuelas privadas de bajo costo, y han creado un fondo de inversión específico para invertir en escuelas privadas de bajo costo en todo el mundo. Además de esto, están ejecutando, han ejecutado, son programas incubadores, uno en India y otro este año en Sudáfrica, y el próximo año van a ejecutar uno en América Latina, y va a ser en Brasil, pero no estoy seguro ahora. Pueden seguir que lo hagan en Brasil. Y esta es una competencia de negocios educacionales, empresas iniciales de educación que necesitan fondos para generar sus negocios. Forman parte de este programa de tres meses, participan en diferentes eventos, Pearson entrega presentadores y educadores, profesores que les ayudan a refinar su plan de negocios, su método de negocios y técnicas. Y materiales, y luego hacen una presentación, y dos de los participantes, o dos de los programas son financiados por Pearson. Y esto es además de su cartera existente de inversiones en negocios educacionales en el mundo. Inicialmente se iban a enfocar específicamente en escuelas de bajo costo privados, en los cuales podían invertir, por lo tanto han expandido esto a otro tipo de actividades comerciales, como Zedishka, perdón, como Experifone en India, que es una empresa de productos para el aprendizaje, pero encontraron a Zedishka en India, y una cadena de escuelas, y Advance, que también tienen una cadena de escuelas en Sudáfrica, los Omega Schools en Ghana, y también han invertido en las Academias, Bridget International Academies, que están en Kenia. Voy a referirme a esto luego. Y también están participando de una asociación con una empresa en Filipinas, con la corporación AIA, para abrir una cadena de sus propias escuelas privadas de bajo costo que se llama APEC, y la primera de estas se lanzó en septiembre del 2013. Bridget International Academies es la cadena multinacional más grande de escuelas privadas de bajo costo, estaba inicialmente en Kenia, donde ahora administran más de 400 escuelas, y están en proceso de expandirse en Uganda, y van a abrir escuelas en Nigeria, y esperan abrir escuelas en India el próximo año. Y el año 2025, esperan tener 10.000 escuelas abiertas en el mundo. Cada escuela Bridget, cada academia, es exactamente igual a la otra. Son iguales todas. Su modelo se basa en lo que se llama una escuela en una caja. Un colegio en una caja, entregan todo. El terreno, el edificio, el currículum, los profesores, la administración y el liderazgo, un sistema para recolectar el dinero de los padres, que se hace mediante teléfono, la pedagogía. Todas las educaciones se hacen con clases que ya están pre-hechas, que se entregan a través de los tablets. El currículum lo diseñan en Boston, lo suben a un servidor, a las escuelas, los profesores en todas las escuelas del mundo. Al final de cada clase, los alumnos hacen una prueba, y los resultados se entregan inmediatamente, y hay un análisis inmediato que se le entrega a las escuelas. Eso es para ver a los profesores que si no tienen bajos rendimientos, los despiden. Bridge ha atraído mucha inversión, interés de inversión, no solamente de Pearson, sino también de las dos empresas de inversión de capital más grandes privadas del mundo. N.A., que es la empresa más grande del mundo, y Kostler Ventures. No son empresas que invierten en cosas sin esperar un retorno. De hecho, N.A. habla sobre su inversión de Bridge, como probablemente que le van a generar dos grandes ingresos, de dobles dígitos en su inversión. Más del 10% va a ser el rendimiento que van a tener en esta inversión. Y Spring Hill Equity Ponders, ellos hablan de retorno de dos dígitos. También tienen lo que son los inversionistas filantrópicos, que son los fondos de Pierre Omidjar, el fundador de eBay. Entonces, en el fondo ellos fundaron eBay, la Jasmine Social Investment, que está en Nueva Zelanda, el GT, que también es una nación de la filantropía, de la familia real de Liechtenstein, entre otras fundaciones. Entonces, tienen mucho interés de inversión, de diferentes sectores de capitalistas, de inversión y los filántropos que quieren hacer un cambio, y los de capital que están interesados en generar dinero. Y están todos interesados en este programa Bridge. He hablado de Cambridge. Y brevemente me voy a referir, como dije antes, las políticas en sí indirectamente pueden generar oportunidades de ganancias y lucro. En la política de Estados Unidos, que se llama No Child Left Behind, ningún niño queda atrás, hay muchas posibilidades de generar ganancias. Este programa significa que todas las escuelas en Estados Unidos estaban probando la mayoría, le hacían pruebas a sus niños todos los años, 45 millones de pruebas todos los años. Y estas pruebas fueron diseñadas, ejecutadas y administradas y analizadas por empresas privadas, generando, y esto es una cifra antigua, 517 millones de dólares al año. Esta es una política que en el fondo quería lograr ciertos resultados educacionales que en el fondo también genera otros aspectos de oportunidades de lucro. También en todo esto hay un aumento de la privatización de la política en sí, del trabajo político, de las actividades del Estado. Hay mucho dinero que se puede generar en lo que son las políticas y los problemas sociales, también dinero que se puede generar mediante las regulaciones, con la privatización de los inspectores privados en el Reino Unido, las organizaciones privadas, sobre todo las que están consultorías de administración, como se les dice, los cuatro grandes hermanos, Pricewaterhouse, KPGMG, que son los principales que participan y están involucradas en una gran variedad de actividades de políticas de los gobiernos en todo el mundo. Sería interesante si alguien hace una investigación sobre esto aquí en Chile para ver cuáles son sus actividades que lo están haciendo proveedores privados aquí dentro del gobierno, no para el gobierno, sino dentro del gobierno, haciendo su trabajo, haciendo el trabajo del gobierno, haciendo las recomendaciones de política, haciendo los informes, evaluaciones, consultorías sobre esos aspectos sociales, entregando soluciones. Y finalmente, en todo esto existe el sector de retail, el sector privado está interesado en lo que son los servicios de retail, el vender directamente a los padres, al niño. Y en esto existe también el aspecto de economización de lo social, cosas que realmente relacionamos que lo hacen los padres con sus hijos, ahora lo están ofreciendo proveedores privados, o van a ofrecer actividades, por ejemplo, pueden mandar a sus niños a hacer cosas, deportes, informática, música. El proveedor privado va a ofrecer estas cosas, se combinan los servicios al hogar, les voy a dar un par de ejemplos enseguida, y todo esto les permite invertir en su niño, invertir en su hijo, en el futuro, en el desarrollo de su hijo, que sea multitalento, tengan multitalento, mejorar sus capacidades, que estén más preparados para la escuela. Entonces pueden comprar material, puedes comprar software, libros, material de aprendizaje de diferentes tipos. También puedes enviarlos a Kumon. Este es Kumon Chile. Kumon entrega apoyo especial para lo que es la matemática y alfabetismo. Van a permitir que sus hijos sean más competentes, que tengan más confianza, que tengan más éxito en el colegio. No voy a preguntar si usted manda a sus hijos a centros de Kumon acá en Chile. Y obviamente puedes pagarle un tutor. Esto es del Reino Unido. Tutoring es lo que en el fondo es hacer tutorías, es un negocio a nivel mundial. Hay muchas empresas de tutoría, hay muchas empresas y muchos tutores individuales que están operando en todo el mundo. Desde el año más o menos 2000, la cantidad de tutores ha expandido increíblemente. Y son todas oportunidades en el fondo para ganancias o lucro. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? De hecho, no es solamente la privatización de servicios, también es la privatización de nosotros. La privatización de nuestro pensamiento, de nuestras mentes, la privatización de nuestras almas, la privatización de nuestras sensitividades, de nuestras relaciones. Vamos a ver diferentes formas de representar el mundo. Tenemos nuevos discursos, tenemos nuevas subjetividades que establecen y repitan la legitimidad de la economía de mercado, el Estado disciplinario y la cultura del emprendimiento. Somos sujetos privatizados. De hecho, el gol final del neoliberalismo es la construcción del sujeto neoliberal. No son los negocios, no es cambiar la economía, es crear sujetos neoliberales. Y el sujeto neoliberal es un negocio. El sujeto neoliberal es competitivo y emprendedor. Se invierte en sí mismo, se mejora, se desarrolla, expande sus capacidades, aumenta sus capacidades para que sean más competitivos en el mercado. Se convierte en micro, nos convertimos en microcosmos del negocio. Como Mauricio Lazzarati dice, fracciones moleculares de capital. Invertimos en nosotros mismos mediante la educación con el fin de generar retornos en el futuro. Ganancias. Muchas gracias. Bueno, termina el profesor Paul diciéndonos somos sujetos privatizados. Es una frase muy interpeladora. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Y me preguntaba mientras escuchaba su conferencia cuánto hemos estudiado estos temas en Chile. ¿Qué sabemos respecto a la penetración, a la injerencia del mundo empresarial, del mundo en red, en el caso chileno? Y recordé el caso de una pequeña investigación que hicimos, creo que la coordinaste tú, Alejandra, acerca de la relación de una empresa del retail en Chile con las escuelas. ¿Cómo, qué tipo de estrategias usa para entrar? ¿Cómo levanta concursos? Recuerdo que tenía un sistema de concursos académicos donde le daba a los niños premios, y ese premio era una gift card de la empresa para poder cobrarla después. Pero son estudios muy incipientes. No hemos estudiado en profundidad este tema en Chile. Y creo que lo que nos has contado es muy interpelador y muy interesante, y te lo agradezco mucho. Les propongo una ronda de preguntas. Propongo que juntemos tres o cuatro, el profesor Boll responde, y después podemos hacer una segunda si el tiempo nos alcanza. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una reflexión? ¿Alguien quiere hacer un comentario o hacer un comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario o hacer un comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre lo que ha dicho? Disculpe, ahí hay una pregunta. Gracias. Gracias. Excuse me, I'll ask a question in English. Yo veo una contradicción. En primer lugar, gracias por su presentación. La disfruté mucho, pero hay una cierta contradicción que me deja algo perplejo. Hablan de la adopción de ideologías neoliberales, casi un dominio total, pero al describirlo, las organizaciones dependen altamente del gobierno y dependen de las herramientas de la neoliberalización. Es decir, el mercado es muy importante, pero la ideología sigue siendo bastante frágil. Es decir, que el gobierno sigue en el centro de muchas maneras. Y mi pregunta es, estos cambios que tú ves con PIS y todo lo que tú mencionaste, yo sé que con LORIAT, que tienen un gran rol aquí en Chile por un motivo u otro, que están transformando a su persona para ser más fácil de tragar como la conciencia del neoliberalismo. Y entonces la pregunta es sobre la estrategia de seguir utilizando las herramientas que han sido tan rentables. Y a fin de cuentas, debe haber algún tipo de reconocimiento que la ideología subyacente nunca fue el marco que habría funcionado. Buenas tardes. Yo quería preguntar por la alternativa o las posibilidades que hay de desarticular un poco toda esta privatización y más en la realidad que hoy día vivimos en Chile. Hoy día nos estamos encontrando, hablaba del ejemplo de la cantidad de dinero que se destina al proyecto o a través de las pruebas estandarizadas con No Child Left Behind. Y aquí en Chile tenemos un gasto de 22.000 millones de pesos directos al SINCE durante cada año. Y tenemos unos casos de represión que se han dado durante estos días atrás. Ayer y antes de ayer tenemos más de 30 estudiantes secundarios detenidos, tenemos más de 15 expulsados de distintos liceos. Entonces, profesores despedidos. ¿Qué alternativas tenemos justamente contra esta privatización? ¿Y cómo podemos articular todo este tipo de investigación y toda esta realidad que emana de la academia? ¿Cómo lo vinculamos con el movimiento social para lograr justamente una desprivatización de todo el sistema? Porque lo que hay son unas redes muy potentes que alternativas hay y justamente con la cantidad de represión que ahora mismo nos encontramos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer un pequeño comentario y luego la pregunta. La arquitectura del sistema de educación superior chileno identifica a las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En Chile, tanto los institutos profesionales como los CFT pueden tener fines de lucro y la presencia del Estado en estos sectores es mínima. En este sentido, los marcos reguladores han sido generales e inespecíficos y este sector ha crecido mucho. En el caso de los institutos profesionales, la matrícula desde el año 90 se quintuplicó. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto y cómo incide la privatización en la concentración de la matrícula? Porque en estos sectores son cinco instituciones las que concentran más del 75 o casi el 80% de la matrícula y algunas de ellas pertenecen a grupos económicos como lo que usted señaló en la presentación, específicamente el grupo Laureate. Una ronda con una pregunta más. Había dicho una mano alzada y luego hacemos una segunda ronda, por favor. Hola, mi nombre es Yael Ramírez, soy profesora y vine ayer también, entonces estoy con muchas preguntas, me han pasado muchas cosas con las dos presentaciones. Pregunta en el sentido de qué estoy haciendo, quiero hacer lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo educa a mi hijo, en fin. Eso me pasa, ¿no? Que sí, como dice la María Teresa, me interpela un montón lo que se ha presentado. Pienso también, se deben acordar ustedes, hubo tiempo atrás una marcha a propósito de las reformas que se están impulsando para desprivatizar o no al lucro que el Estado está intentando, el actual gobierno está intentando impulsar. Hubo una manifestación de el derecho a la libertad de elegir, ¿se acuerdan? Es como que los que no estábamos de acuerdo con ello, al menos yo lo leí como el derecho a pagar. Yo defiendo mi derecho a pagar, yo defiendo mi derecho a elegir, que en el fondo es, yo defiendo mi derecho a segregar. Y que pienso en este concepto que tú nos has expuesto respecto a que el neoliberalismo está en las prácticas, en las acciones, no solo una estructura, no es solo el sistema, somos nosotros, y cómo nosotros nos movemos en este sistema. Y entonces la pregunta es muy simple, ¿cómo no ser pesimista? A propósito de otra pregunta anterior, ¿cómo no querer irse al campo y vivir con sus amigos y cultivar la tierra? ¿Cómo no? ¿Cómo no querer hacerlo? ¿Cómo no ser pesimista? ¿Qué posibilidades tenemos para los que sí creemos en la educación, en el vínculo con los otros, en el aprendizaje con otros? Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar que Steve conteste. Tengo tres preguntas tomadas para una segunda ronda. Solo estoy pensando en cómo abordar todo el proceso. O sea, si pienso en la segunda pregunta y en la cuarta pregunta, que son distintas maneras de abordar oponerse y resistir a estos procesos. Y yo creo que de alguna manera mi argumento sería igual en relación a cada pregunta. O sea, existe la posibilidad siempre de enfrentar la máquina del neoliberalismo a través de las protestas en las calles. Y bueno, el movimiento de antiglobalización trata de hacer esto. Va a lugares donde las figuras líderes de neoliberalismo se reúnen para hablar sobre sus intereses mutuos en las reuniones G8 y cosas por el estilo. Entonces, de muchas maneras más, las posibilidades de existir oposición son específicas, dicen relación con programas específicos o actividades específicas que podrían oponerse. Y bueno, creo que siempre es posible que haya victorias tácticas. O sea, en un sentido, es lo que estamos viendo en Chile en el momento que ha habido algunas victorias significativas tácticas en cuanto a la eliminación de selección y la eliminación del lucro gradual del sistema educativo. Y esto es muy poco usual. No ha pasado en ningún otro lugar del mundo. O sea, no había un intento de darse un paso atrás del mercado y alejarse de la neoliberalización de la educación. Estos son cambios significativos. Y son victorias significativas. Pero solo son victorias en un momento con relación a un tema. Hay muchos temas más y muchos puntos en el tiempo. Y la naturaleza del cambio en relación a lo que yo he descrito muy escasamente se vuelve un gran momento donde todo cambia. Tiende a ser muchos pequeños cambios a través de distintos programas e iniciativas y reglamentos y posibilidades que en sí a veces no parecen tan significativos, pero con el tiempo conjuntamente contribuyen a la transformación de todos los sistemas. Bueno, y uno de los problemas para aquellos que quisieran oponerse a estas cosas es estar constantemente a la alerta y frente a tales cambios y sus implicaciones no solo involucra la actividad política sino que formas de investigación. Porque algunos movimientos y cambios son visibles, son destacados en la prensa, en los medios, pero varios aspectos del cambio no son visibles. Hace pocos años yo me interesé en las actividades de consultores privados en el trabajo con el gobierno, entonces yo hice un pequeño proyecto que veía la participación de PricewaterhouseCoopers en políticas de educación en Inglaterra. Yo quedé sorprendido pero atónido frente al rango y la excepción de su participación en el mercado. Yo no tenía ninguna idea como ciudadano, inclusive como investigador de educación no tenía ninguna idea al respecto. Entonces, es esencial que los académicos, los investigadores investigadores y los think tanks y otras organizaciones hagan monitoreo e investigación. El trabajo, por ejemplo, del Centro de Políticas Educacionales Centrales en Estados Unidos es muy importante porque monitorean y registran las actividades de cada entidad de administración de educación en Estados Unidos. Hay toda una serie de actividades que uno pueda realizar que en un sentido son públicas y luego existen algunas incluso más difíciles que tienen que ver con nosotros como individuos son los que tienen que ver con nuestro trabajo. O sea, cuáles son las cosas que podemos aceptar y hacer y cuáles son las cosas que no estamos dispuestos a hacer. Y yo sé que algunos de ustedes, para algunos de ustedes hay cosas que no van a hacer y es un juicio que deben emitir en cuanto a su propia práctica. Entonces, y como individuos, como ustedes sugerían, tenemos que pensar en nosotros mismos y hasta qué punto no hemos vuelto el otro sujeto y hasta qué punto nos sentimos cómodos con esto. Entonces, quizás hay extrañas contradicciones durante el día. Nos oponemos a las políticas neoliberales de educación y luego vamos a buscar a nuestros niños que están trabajando con un tutor privado y a veces tenemos que pensar en estas cosas. tenemos que pensar en nosotros mismos y es muy inquietante, es muy difícil. Entonces, bueno, no estoy diciendo esto sobre la base de algún terreno alto moral. Solo estoy pensando en mí mismo entre los últimos años que me ha llevado a distintas decisiones, una decisión sobre todo que yo tomé y esto es muy difícil. Entonces, hay diferentes focos de resistencia, hay distintos focos de oposición. ahora, el mercado del Estado, yo creo que la transformación a estas compañías de propósitos sociales no es alejarse, sino que es un avance. Lo que dicen los negocios es que no solo podemos ofrecerle soluciones comerciales, pero también podemos resolver sus problemas sociales a la vez. Y Bill Gates argumenta que el capitalismo social, como él lo llama, el capitalismo que aborda los problemas sociales es mucho más efectivo que el Estado. Entonces, si tú pagas a las compañías para que puedan resolver sus problemas sociales, es un mejor uso del dinero de los contribuyentes en vez de pagar a los empleados del Estado. Él lo argumenta así. Entonces, esto es más bien una extensión de las oportunidades para lograr utilidad cada vez más profundamente en el centro del sector público. Entonces, yo no creo que sea una forma de alejarse del tema. Bueno, y todo el tema de la educación es un tema que tiene que ver con cuánto regulamos en cuanto al sector privado. Hay cálculos muy difíciles que se deben hacer en cuanto a la concesión entre reglamentación y independencia. Y en algunos casos necesitan las regulaciones a través del sistema de reconocimientos, calificaciones. Necesitan tener calificaciones reconocidas y aprobadas. Y en ese sentido tiene que acomodarse frente a los marcos regulatorios del Estado. Y financieramente hablando, quizás quieren hacer cálculos. Es mejor seguir siendo independientes y subir las tarifas o bien aceptar subsidios del Estado con la reglamentación que esto conlleva. Entonces, no sé qué hacer. Es una decisión comercial, pero en este sentido es una decisión comercial. No es una decisión educativa o una decisión social, es una decisión comercial. Y distintas compañías van a tomar distintas decisiones. A ver, teníamos una palabra ahí. El señor que está adelante. También lo tengo en octavo a usted. A Gustavo. Bueno, apartamos por él. Entonces, pero después está él. Bueno, mi pregunta tiene que ver con qué tipo de gobernabilidad o regulación es posible establecer en sistemas con tan alto nivel de privatización como el nuestro, ya sea en educación secundaria o terciaria. En particular, considerando toda la diversidad de actores en que tenemos actores sin fines de lucro, con lucro, bienintencionados, altruistas, como la casa que nos acoge, en fin. Y otros no tanto, otros con fines más profanos, tales como dinero. Y en esa línea también, una regulación que se haga cargo de la dinámica de segmentación y segregación que se establece en el sistema escolar, en que los actores públicos se empiezan a comportar poco a poco, tal como lo has descrito, como privados. ¿Qué tipo de regulación es posible en ese sentido? ¿Qué tipo de regulación es posible en ese sentido? Yo quisiera ver si podría hacer alguna reflexión. Muchas de las cosas que quiero preguntar están recogidas de alguna u otra manera en preguntas anteriores. Pero esta idea del sentido de lo público que vuelve a estar en el tapete en la discusión del debate chileno, sobre todo con el proyecto de nueva educación pública, que quiere restituir un sentido público a una acción del Estado que ha estado durante 30 años acorralado o subordinado a una lógica mercantil. Mi pregunta es cómo después de estos procesos de neoliberalización de la sociedad es posible recuperar un sentido de lo público en prácticas que han aprendido, han incorporado esta lógica privatizada y que por tanto el sueño de volver a lo público de mitad del siglo pasado es mucho más lejano, es mucho más difícil. Estamos en un contexto social y político mucho más complejo que hace 50 años. Entonces, ¿qué reflexiones puedes darnos tú respecto a recuperar o reconstruir, volver a elaborar un sentido de lo público que limite o ponga un límite a esta mercantilización social que está en boga? Bueno, muchas gracias, Stephen, por tu presentación. Bueno, yo no te quería preguntar qué es lo que debemos hacer, sino más bien quería hacerte una pregunta más simple. si las investigaciones que has hecho has visto algún tipo de prácticas de resistencia dentro de este dispositivo académico, no sé, que pueden ser tendencias que vayan contra la estandarización de ciertos procesos educativos o de su ocultamiento, si quieres, también de cuáles son estas cadenas de alguna manera de privatización que pueden llevar a este tipo. de estandarizaciones. O sea, básicamente, si has visto algún tipo de mecanismo de resistencia. ¿Has visto algún tipo de resistencia? Gracias. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por su presentación. Mi pregunta está muy relacionada con una de las anteriores. pero con un giro particular. En este escenario de lucha por ideas que son esenciales, ideas que adicionalmente a la lucha están cohesionadas en la interacción entre el ámbito de lo público y lo privado. Entonces, dado este escenario, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué significa en este escenario ser ciudadano? Y la segunda pregunta es, ¿de qué modo entonces podemos educar para la ciudadanía? ¿Puedo educar a los ciudadanos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su presentación. Sin embargo, después de 30 años de educación, comparación entre la educación privada y pública en Chile, la particular subvencionada y la municipal, no hay evidencia que la calidad de la particular subvencionada sea superior cuando se controla por estatus socioeconómico. Si comparamos el costo, por ejemplo, de las cárceles privadas en Chile, cuesta 10 veces más que lo que el Estado da para mantener a un niño en una escuela. Y los hospitales privados tampoco están funcionando bien. Entonces, si no hay evidencia que el sector privado funciona mejor que el Estado, ¿por qué se sigue avanzando en la privatización? Muchas gracias. Entonces, responde a Steve. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. ¿Puedes responder la segunda ronda de preguntas? La última pregunta es muy buena porque lo que estás diciendo es verdad de casi en todas partes del mundo. Es difícil encontrar pruebas en ninguna parte que la provisión privada o de otro tipo funciona mejor o de forma más económica. No hay pruebas de eso. Y sin embargo, eso no hace ninguna diferencia en cuanto a las políticas. Los que hacen las políticas están cada vez más interesados en las políticas basadas en evidencia, pero realmente les interesan ciertas fuentes de pruebas, pero otras fuentes de pruebas no son convenientes. Como investigadores lo único que podemos hacer es repetir los resultados de nuestras investigaciones, seguir diseminando y propagando los resultados de nuestras investigaciones, tratar de contarle a más personas sobre lo que dice nuestra investigación. Y eso tiene relación en cierta forma a algunos aspectos de las otras preguntas. Estoy un poco tentado a contestar a Gustavo revirtiendo a una de las cosas que Michel Foucault muchas veces dijo cuando se le hacían preguntas similares y él decía no es para mí decirles lo que tienen que hacer. Pero entiendo entonces que eso no es una respuesta muy satisfactoria en cierta forma. pero como tú dices es muy difícil reprender o reiniciar lo que es la base democrática de lo público porque todo el efecto del neoliberalismo es destruir el público e individualizar a los actores en términos de sus propios intereses y competir entre sí. y la comercialización junto con la tecnolización y la introducción de esquemas de aprendizaje de enseñanza evaluación otro tipo de monitoreo y procesos pedagógicos hacen que la educación sea como un tema no político. ya no es un asunto que es mejor sino que es lo que funciona que es lo que tiene mejores ingresos. Entonces lo que nos hemos perdido de perspectiva a nivel global y eso es extraordinario es extraordinario donde sea que uno vaya Chile, Estados Unidos donde sea Inglaterra Francia, España Australia Sudáfrica todo lo que habla en la política es el rendimiento el desempeño y los estándares nadie dice ¿para qué es la educación? nadie dice ¿cuál es el propósito social de la educación? ¿qué queremos de nuestras escuelas? todo esto se deja a un lado y está siempre ahí lo que importa ahí es la prueba como si esas normas y resultados desempeño en las pruebas fuera todo que tiene que ver con lo que es ser educado lo que están haciendo estos cambios es asaltar o definir lo que significa ser educado formado lo que quiere decir enseñar y aprender pero no son temas financieros son asuntos políticos son democráticos son temas de discusión debate y desacuerdo y conflicto y argumento pero no queremos nada de eso no está en la prensa no está en los medios no está en los partidos políticos hemos perdido el sentido de la educación como una práctica social como una práctica política y yo creo que lo que necesitamos que tenemos que recuperar no tengo una solución fácil en cuanto a cómo se hace esto pero yo creo que eso es lo que estamos luchando es una lucha contra la privatización contra el neoliberalismo también es una lucha para o a pro de otras formas de políticas formas democráticas debates críticas sociales y tenemos que recaptar eso nuevamente tiene que ver qué es lo que significa ser ciudadano porque en el contexto de privatización y neoliberalismo el ciudadano es una es la categoría del consumidor estamos desciudadanizados de hecho no tenemos que actuar como ciudadanos tenemos que actuar como consumidores compitiendo con otro para tener los mejores resultados del mercado para nuestro propio interés por lo tanto lo que son los debates que se repiten y la democracia y en recuperar todo esto tenemos que recuperar al ciudadano desde luego que las escuelas tienen que contribuir a las capacidades y destrezas de ser ese tipo de ciudadano de poder criticar pensar debatir reflexionar comprometerse y en gran medida debido a que están dependiendo de pruebas tampoco están haciendo eso no están contribuyendo a lo que es la educación democrática de los ciudadanos por lo tanto creo que hay dos temas aquí el problema del sentido de tratar de desconstruir desnaturalizar la privatización y el mercado y recuperar espacios de debate democrático sobre la educación muchas gracias Stephen Boll y en nombre de la Universidad de Alberto Hurtado del Doctorado en Educación muchas gracias a ustedes de la Universidad de la Universidad Gracias por ver el video.